el apóstol de perú va a estar aquí con nosotros martes pastora lo va a recoger martes y él si dios quiere él va a estar aquí ministrando en la iglesia sábado y domingo tenemos otro siervo del señor que va a estar aquí en la iglesia este sábado y domingo y viernes va a estar con pastora dilcia en la puente salmos treinta y siete cuatro salmos treinta y siete cuatro este es mi testimonio y quería hablar un poquito de esto y lo que yo lo estoy explicando es para que yo quiero que alguien sea bendecido so cuando yo hablo de este punto voy a pedir que en el nombre de sus que usted lo haga los cinco acres que acaba de comprar no era al precio del valor de la tierra incluso se lo vendió la dueña al precio que ella lo compró y ahí miras en el estimado porque cuando buscas propiedades y tierras pongan el valor y el valor que tiene el tierra que compramos literalmente es más que doble cuantos dicen amén ahora yo estoy testificando de que me dieron la tierra regalado cuantos dicen amén al precio menos del valor y yo quiero hablar de la bendición porque agarró algo entendió por la primera vez que estaba haciendo yo salmos treinta y siete verso cuatro y aquí dice pon tu delicia en Dios y él te dará las peticiones de tu corazón déjame cambiarlo agrada a Dios y él te da los deseos de tu corazón voté la persona para y le agrada a Dios y él te da los deseos de tu corazón amado padre que está en los cielos yo lo pido en este día que tú hablas a tu pueblo abre su entendimiento habla su espíritu habla sus mentes mi petición en este día es que ellos agradan a Dios y que tú los das a ellos sus deseos de su corazón en el nombre de Jesús amén y amén tiene la voluntad de sentarse ahora ahora muchas veces hablamos de esto pero no están poniendo atención no no están poniendo atención el pueblo so yo lo pido en este momento señor agarra a los hombres is the speaker up loud over there Juan Carlos can you hear it ok good no I know but he's right there porque porque esta revelación no le cuesta a las mujeres entenderlo hoy es hoy es el día de los padres y realmente para explicar esto va a costar los hombres para entender esto pero cuando se me hizo rema yo entendí como está siendo bendecido mi esposa yo agarré se dice nosotros un niche tengo más de 30 años en el evangelio y siempre estoy tratando de vigilar como ser bendecido cuando están buscando ser bendecido por Dios entonces cuando entendí esta revelación yo dijo agarró algo ahora entiendo como el padre funciona y ahí de simple dice el que agrada a Dios él te da los deseos de tu corazón vea conmigo a San Lucas capítulo 7 y vamos a hablar de esto deleitarse en Dios deleitarse en Dios San Lucas 7 36 yo se lo digo a ustedes que estamos hablando de este tema pero mejor no me adelanto San Lucas 7 36 y uno de los fariseos le pidió que comiera con él y entrando en la en la casa del fariseo se sentó en la mesa y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de Jesús que estaba sentado en la mesa del casa del fariseo trajo un frasco de alevastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas los secaba con los cabellos déjame repetir trajo un alevastre perfume a la casa donde estaba el fariseo a donde estaba Jesucristo derramó un perfume costoso a los pies de Cristo y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies de Jesús y dice ahí y los secaba con los cabellos de su cabeza verso 38 y besaba los pies y los ungía con perfume verso 39 pero a ver esto los fariseos les que le invitaron dijo si este fue un profeta sabía que clase de mujer anda está tocando a Jesús ahora yo tengo que entrar esto yo tengo que explicar esto y a ver si ustedes me van a entender porque Jesús fue invitado a una casa y no había mucho pasando en esa casa pero esta mujer que vio a Jesús fue buscarlo no era su casa no había nadie lo invitó pero ella llega y ella ministra a Jesús y llega con un perfume caro ahora el fariseo la persona religioso la persona que lo invitó no estaba haciendo nada para agradar a Jesús o déjeme repetir no estaba haciendo nada aunque le invitó a Jesús no andaba haciendo nada para agradar a Jesús vamos a seguirle adelante y ahí le dijo Jesús le dijo Simón tengo algo que decirte cierta prestemía tenía dos deudores uno le debía 500 denarios otro 50 y no teniendo como pagar perdonó generosamente los dos ¿cuál amará más? mira el que tiene el más grande deuda me supongo y Jesús respondió bien has dicho volviendo a la mujer le dijo Simón ve esta mujer yo entre la casa y déjame repetir yo entre tu casa yo entre tu casa ni me diste agua para mis pies yo entre tu casa pero con sus lágrimas esta mujer ha secado mis cabellos con sus cabellos yo entre tu casa ni me diste beso ni me recibiste con un beso bote a tu persona a par y dile cuando entro a la casa me recibes con un beso dile dile amor me recibes con un beso cuando entro a tu casa lavas mis pies como es cuando vamos a tu casa como es cuando tú me invitas a tu casa porque yo te estoy explicando algo que es posible estar en la casa y no deleitarse es posible estar en una casa y sentirse obligado porque fuiste a visitar a tu mamá porque yo sé que un hijo tiene que visitar su mamá y que hiciste con tu mamá ese día pues nada no es mi presencia suficiente para agradar a mi mamá ahora yo se lo digo a ustedes tenemos un pueblo que llega a la iglesia llega a la casa de Dios pero mi pregunta es si se deleitan en Dios porque yo quiero que Dios te bendiga y yo sé que la clave de ser bendecido es aprender a deleitarse con Dios los hombres no saben esto los hombres no saben deleitarse asústate los hombres son ignorantes de esto las mujeres si saben me estoy ministrando con ustedes mujeres las mujeres saben deleitarse los hombres siempre andamos mirando el reloj nosotros no sabemos deleitarnos no sabemos disfrutar cuando mi mujer vaya con las hermanas a Denny's a kicking crack ella me da un llamado estoy saliendo con mis hermanas yo digo bye buen día yo me duermo yo me duermo yo voy a hacer lo que tengo que hacer para un hombre a ir a Denny's hey mi hermano mira vamos a salir vamos hijo a las hamburguesas cuánto tiempo tardamos una hora ve envía a tu mujer no te enojas hombres casados entiende que las mujeres saben deleitarse por eso tengo dos carros las mujeres saben deleitarse en the mall women know how to delight themselves at the mall just give them the credit card go you don't know when they're coming back don't go with them don't do it they're going to be gone all day las mujeres saben deleitarse las mujeres mi mujer se pierde cuatro horas no una hora I saw what you doing in Denny's and I'm like wow como lo hagan ellos como disfrutan cuatro horas en una restaurante como platican tanto tiempo es que ellos lo disfrutan yo siempre a la orden yo siempre mirando el reloj pero yo quiero la bendición y yo le dije tú tienes que aprender deleitarse dale vuelta a la persona aparte dile stop looking at your watch and aprende a deleitarse tell them stop looking at your watch deleitase en Dios una cosa es visitar tu mamá y otra cosa es disfrutar tu mamá come on now come on now come on now una cosa es estar con tu esposa con tu esposo y otra cosa es disfrutar tiempo si muchos hombres son como el fariseo ahí ellos dicen yo trabajo mi 40 horas yo hago mi deber y ahí dice yo no sé porque mis hijos no me quieran yo no sé porque mi esposo no me quieran yo no sé porque no estamos progresando yo soy responsable y yo le dije si tú eres responsable pero tú no te deleitas estar con tus hijos tú no te deleitas estar con tu familia ahora te estoy explicando algo Dios dice yo no dijo esta gente me lava con su boca pero su corazón anda lejos de mí porque no se deleitan si mucha gente quiere ver la bendición de Dios pero no disfrutan tiempo con Dios lo haga por obligación aquí tengo que estar es por obligación no lo disfrutan aunque no me digan amén hay otras madres que vengan aquí con sus hijos y los hijos cada rato jalándole los pantalones y ni siquiera pon atención al servicio no disfrutan la alabanza no disfrutan tiempo con Dios la tema es deleitarse en Dios tú no estás haciendo bendecido hasta que te deleitas en Dios hasta que lo disfrutas yo no estoy aquí mirando el reloj cuando me voy de aquí a mí no me importa cuánto tiempo dura la alabanza a mí no me importa cuánto tiempo estoy con ustedes porque esto es mi deleito te estoy explicando algo te quiero quiero verte bendecido ahora yo era impaciente y nunca fui bendecido porque nunca disfrutaba nada corriendo por aquí por allá pensando que tengo que ser esto del otro no disfrutando a Dios yo te estoy explicando algo cuántos van al cine y disfrutan y deleitan en el cine levanta la mano yo pastora no va pero yo ok somos diferentes ok no se enojen conmigo yo me voy al cine compro mi popcorn compro mi soda y ahí estoy yo deleitando y yo me deleito estar ahí dos horas me siento y si puedo no me voy al baño lo desfruto lo desfruto a ver qué es lo que desfrutas qué es lo que desfrutas amén yo me disfruto la moto mira mi moto ahí está mi moto right behind you there it is brother I'm gonna ride it alone voy a disfrutarlo treinta y tres millas de aquí a riverside a mi casa nadie me va a andar molestando pastor porque le gusta estar en el moto es que lo desfruto me desfruto que nadie me anda molestando me desfruto que no estoy de celular ahí estoy mirando la belleza de ahí la naturaleza estoy meditando y ahí cruisin y ahí paseando y lo desfruto voté la persona para le disfrutas aquí estar en la iglesia lo desfruta es que es importante que lo disfrutas lo tienes que aprender a disfrutar ahora yo era americano yo era punctual a mi me enojaba que las cosas no comenzaba a tiempo pero gracias a Dios mi familia latino me enseñó que no era importante estar a tiempo sino disfrutar con tu familia yo aprendí de ustedes 30 años del evangelio con los latinos dejé mi cerveza disfrutó el espíritu santo y me comenzaron a ministrar mira gabacho fuera hijo de Dios entra primera cosa que tienes que aprender pan y café pan y café pero cuando va a terminar el servicio los latinos no tenemos tiempo que terminar el servicio usted no va a visitar la casa de la abuela la casa de tu mamá y anda diciendo cuando los vamos usted anda diciendo ahí donde están las tres leches donde están las sodas a ver sácame las cocas donde está la comida usted está pensando convivio usted está pensando vamos a deleitar ya que estamos acá saca el barbecue amén cuando voy con mi hijo espiritual gerardo a su casa y me hace buena comida me da una buena presentación me hace sentir que estoy en la restaurante me sirve como estoy en un restaurante y hasta yo estoy pensando yo no quiero ir de aquí padre porque este me hace sentir como rey yo disfruto estar con él en su familia amén hijo gracias hijo lo disfruto lo deleito te estoy explicando algo no miramos el reloj ¿cómo sabemos que te estás deleitando en Dios ya no miras el reloj ya no estás mirando el reloj ya no estás pensando ¿cuándo voy a salir de aquí que feo los hijos que no disfrutan con sus padres que feo los hombres corriendo todo el tiempo pensando su trabajo bote la bote la persona para dile huele las flores tranquilo disfruta deleitase 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 aprende deleitarse yo no me deleitaba yo quería controlar todo cuando comienza cuando termina cuando haga mis hijos esto el otro no me importa no me importa si quien viene quien va no me importa y el servicio va a estar bueno cuando comienza cuando va a comenzar pastor cuando va a terminar not pastor when are they going to end pastor I don't know yo quiero una iglesia vivo no una iglesia muerta yo se que la iglesia bien ordenado the fake american church I don't want to be in that dead church I don't want to be in there yeah we're organized here we start in half an hour we finish in half an hour you know we do everything on time get out get out of here I don't need that pan y café bread and coffee pan y café bread and coffee ya me ha rendido mi carne mi carne está muerto y mi carne está muerta y por qué mira la vida es demasiado corto para andar tratando de controlar todo usted tiene que disfrutar el tiempo usted tiene que disfrutar el tiempo ese 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 fariseo era gabacho y esa mujer era latina yo creo no tenía mucho pero lo que tenía le daba con amor yo le dije a la gente no me das un steak dame frijoles y arroz y tortillas pero con amor estoy feliz pero si me si me das un plato grande y me lo tiras en la cara yo no necesito eso yo puedo yo puedo comer taquitos dorados de papa y queso pero dado con amor me deleito me disfruto porque es la manera no es el calidad de la comida es el calidad de amor yo no necesito grande casa no necesito un grande casa yo necesito grandes corazones dame el amor señor yo escojo el amor ahora este fariseo no tenía amor esta mujer vino y se y por eso por eso la gente se roba fácilmente porque cuando ama alguien ama en grande uno es impactado uno es impactado porque te dicen a mi me deleito estar contigo a mi me deleito disfrutar el tiempo contigo ella entró a la fiesta y ella robó toda la cosa porque entraba con fuego de amor porque entraba 100% deleitándose con Jesús cuantos quiere ese tipo de relación quien quiere San Juan 12 verso 1 ya 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 mire yo dije ya sé porque me estás bendiciendo y San Juan 12 1 la misma mujer y ahí decía Jesús seis días antes de la Pascua estaba donde estaba Lázaro verso 2 y le hicieron una cena ahí y Marta andaba serviendo y Lázaro andaba por ahí junto a la mesa con Jesús verso 3 pero María dile conmigo pero María tomando una libre de perfume que costaba mucho ungió las pies de Jesús y secó sus cabellos and wipe them with her hair José andaba por ahí José was around por ahí andaba ahí María María was around there also pero Gerardo sacó la salsa las chiles las carnes las tortillas dijo aquí pastor aquí está sacó lo costoso yo sé que yo sé que ustedes los padres le gusta nosotros somos politicales ¿verdad? y nosotros decimos no yo quiero todos mis hijos igual si me preguntas yo amo mi hijo yo amo mi hija yo amo todos ustedes igual pero cuando alguien se deleita en mí es que yo me siento amado es que yo me siento bendecido esta persona se deleita en estar conmigo me trae buenos regalos me sirve como rey no 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 es cuerpo presente aquí estoy porque tengo que estar aquí y a veces hay hijos que visitan sus madres así y a veces incluso sus hijos visitan sus madres aquí estoy aquí porque sé que tengo que estar aquí en verdad no quiero estar aquí cuerpo presente corazón ausente pero tú sientes el cariño de alguien que te recibe bien ella estaba dando un perfume costoso porque se estaba deleitando en ese momento con Cristo y ella venía con todo el corazón y yo he estado en reuniones en casas así de los latinos no de los gabachos la de los gabachos ni la luz está prendido ni nada no hay comida ahí para recibirte está frío la cosa pero acaso he llegado yo y hay un banquete preparado y yo le dije es que te estamos recibiendo ahora yo te estoy explicando que cuando tú deleitas en alguien se va a demostrar yo sé quién es quién aquí perdóname you're not fooling anybody para ti es un sacrificio estar aquí se nota I do it out of obligation it's my responsibility I'm just being obedient it's a sacrifice I get it nobody wants a kid like you nobody wants a friend like you let me be honest with you I want friends that enjoy my presence no quieres amigos que disfruten tu presencia no es una pregunta no quieres amigos que disfruten tu presencia que quieren que estás ahí si o no mira mi amor si me vas a visitar ponte tu ponte tu mente aquí por favor apaga la celular come on ponme atención no hay nada peor que tener una persona ahí a tu lado y anda el celular mirando facebook twitter y anda por todo otro mundo cuantos me están escuchando cuando estoy cenando I'm like hey guys turn off the phones come on que vamos a estar aquí vamos a disfrutarlo juntos mira como la tecnología ha destruido la familia ya no se deleitan estar el uno con el otro los niños prefieren estar jugando videojuegos en vez de estar comiendo con la no saben deleitarse no saben deleitarse yo te estoy explicando ese es un problema bien serio mira solo que te deleitas con tus hijos estás haciendo un buen padre como sabemos que te estás deleitando como sabemos que te estás deleitando porque pongas todas tus fuerzas en esa persona entienda lo que te estoy diciendo la mujer pecadora ponía todo lo que tenía en Cristo no me digas que andas deleitando en Dios si no pongas mucho esfuerzo en eso que feos hijos somos verdad yo creo que yo era mal hijo con mi mamá que me perdona mi mamá que se murió se fue a los cielos y yo solo lo visitaba y corría Dios es testigo nunca me deleitó con mi mamá Dios perdona la dureza de corazón de la gente mi mamá se murió y yo como hijo no disfrutaba tiempo con mi mamá yo le decía como los demás muchas 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 mamá mamá yeah I am here I love you when can I go you got your cats you're crazy with those cats you got all that thing going on there I don't really like this I don't like being here you know mamá I'm letting you know I'm here you got half an hour oh time's up mamá gotta go I did that my mom's dead and I never enjoyed real time with her I'm a guilty son I'm a bad son I'm a bad son now she's dead and I didn't get to spend real time with her I didn't know how to enjoy her for who she is stop and smell the roses enjoy yourself learn to enjoy where you're stuck oh I'm stuck here right now you can have a party anywhere you can enjoy yourself anywhere y can enjoy anywhere how many are listening it is so important that men learn how to delight themselves you want to be a father you have to learn how to delight yourself what testimony of men do we have distracted every five minutes I gotta go I gotta answer this phone call I gotta go pero cuando hagan algo que ellos le gusta hasta pagan el celular they're selfish the men are selfish the men are super selfish oh yo no escucho un amen no saben disfrutar no saben disfrutar no saben deleitar se y yo digo padre están perdiendo bendición porque no han aprendido a deleitar se en dios usted se me venga aquí y quieres que dios te bendiga you do this I made it hi bye I did my dues father why you come I need money again man I need money oh why you call I need the car oh why you call I need clothes oh why you coming oh I need this I need that y como viene la gente buscando sus padres se vengan para lo que le pueden dar o se venga para disfrutarlo y como se siente dios usado usado no me vas a hablar dios padre es bueno él te va a bendecir pero no será bueno tomar tiempo con tu padre en los cielos a platicar con él bote a la persona al par y dile tienes que deleitarse con dios no eso lo pide 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 no es así dame se deleitó esa mujer se estaba deleitando claro que le agarró toda la atención los demás en el grupo frío ese es el that's the one that's always kissing up to mom that's the one always kissing up to dad claro that's the favorite one what are you doing what are you doing to delight yourself I'm sorry lo siento claro el favorito le vamos a poner atención el que quiere dar besos al padre el que quiere quedar ahí con la mamá y disfrutar tiempo le van a echar extra dinero le van a regalar su caro claro va a ser esa porque se deleita en mí le va a dar más o usted no quiere un hijo así no le vas a dar el mundo para ese hijo que dice yo me deleito en ti en tu servicio en tu tiempo como me gusta estar contigo no le va a ser tu favorito pero el que te en ora dígame lo que quieras no es lo mismo nunca me pide nada nunca me busca yo no lo siento no es lo mismo yo siento que es obligado lo está haciendo porque tiene papá sabes que te amo te sabes que te te lo haces porque sientes obligado pero yo quiero sentir el amor están bien callados aquí yo no sé cuál es usted pero me imagino que lo estás ganando y allí se enojó dice que se enojó Judas Iscariote hey 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 por qué por qué no por qué diste ese perfume a Jesús nosotros podíamos vender ese perfume y le podemos dar el dinero a los pobres pero él decía eso porque él tenía la bolsa de dinero y a veces cuando le echaba el dinero para él de la bolsa él se puso a pelear porque no le convenía lo que ella estaba haciendo no le gusta los hijos que cuando le están poniendo demasiada atención los otros se enojan y se metan pero los que se enojan es que no están haciendo lo es que no se están deleitando aunque no escucho los amén yo te estoy explicando quizás porque no estás tan bendecido en Dios como tú piensas me imagino que tú puedes estar bien bendecido alguien me dijo yo creo que te van a regalar más cosas yo dije yo creo que sí porque yo he aprendido deleitarme en Dios ahora cuando estamos hablando de este tema yo estaba buscando propiedades precios super altos no tenía el dinero cosas que me estaba pasando que nada me abría yo regresé después de buscar y dijo señor que hago y el señor me dijo dame una ofrenda y yo dije ok dame una ofrenda y yo decía nada me está pasando acá yo trato y trato voy a disfrutar tiempo con mi Dios voy a darle el perfume carísimo voy a lavarle a Dios no voy a enfocar mis problemas voy a disfrutar tiempo con Dios no tenemos suficiente para comprar un tierra quizás otro año aumentamos el dinero pero que puedo hacer yo puedo deleitarme en Dios puedo sacar una buena ofrenda y decir gracias señor porque perdonaste toda mi deuda el año pasado no me está saliendo mi tierra como yo quiero pero no tengo que hacer nada quiero demostrarte que me estoy deleitando y di el segundo ofrenda de mil el semana después se presentó esa tierra exactamente el dinero que había guardado la iglesia a la mitad del precio le vendió el precio viejo no el nuevo precio regalado porque fue regalado porque fue regalado porque hubo rompimiento porque en vez de llorar por mis problemas no me quieren bajar el precio por la tierra no me quieren ayudar en vez de andar en mi llore llore vino a deleitar mi Dios y yo decía mientras esto no sale para mí yo voy a ser útil para Dios voy a ser útil para Dios estoy explicando la bendición porque la mano de Dios Dios no bendice la vio Dios no bendice el pity party ustedes que lloren por ti por tus problemas that's it there's nothing else nothing else going on I'm just explaining to you porque hay personas que cuando tienen problemas oh I have so many problems pastor oh why can't God help me oh oh yo soy tan miserable nada me sale poor me poor me poor me poor me nobody loves me nobody helps me poor poor me give yourself a high five poor poor me maybe if I cry loud enough God will help me oh pity party true story los hombres no lloran Dios nunca bendiga la viuda el persona que está alegre Dios bendiga yo te estoy explicando algo usted no puede ir ante Dios triste y que te va a bendecir en vez de poner tu energía en ti porque no pongas tu energía en deleitarse en Dios Lucas 7 36 la mujer decía aquí Jesús mira cuando yo entré a esta casa yo no sentía cariño de usted cierto que me invitaste pero no me diste beso no me diste agua para limpiar mis pies ni me recibiste bien porque me vas a invitar a tu casa si no no me vas a recibir bien y ahí Jesús le dijo mira mira esta mujer 44 ve esta mujer aquí ella entró la casa pero ella regado mis pies con sus lágrimas tú no me diste beso pero no ha parado de besar mis pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ha ungido las pies con su mejor perfume por lo cual te digo sus pecados son muchos han sido perdonados porque el que ama mucho porque el que ama mucho mucho es perdonado el que ama poco poco perdonado mira más te digo vos usted me ignoró usted me trató como como yo era extranjero no me hiciste sentir que esto era mi casa a ti no te perdono a ti no te tomo en cuenta yo tomo en cuenta aquel que me ama mucho we see the people go to the white church please just go to the white church esta es la iglesia que brinca y danza y que tira manos arriba dile alábale señor alábale porque el rey ha venido alábale porque jesucristo esta aquí alábale porque el espíritu santo esta aquí alábale grito con júbilo aquí esta el señor vamos a bailar vamos a cantar a él aquí esta el rey de reyes usted vaya a mi casa y como es pastora saca el banquete para cualquiera que venga a la casa necesitas esto necesitas el otro te agarra la mejor comida que es lo que le gusta como recibe las personas a ella los hace sentir que están en su casa no los maltrata no los hace sentir frío esta es tu casa esa es tu casa yo me disfruto tiempo contigo vamos a platicar vamos a voy a ponerte atención voy a deleitarme contigo estar escuchando ahora cuando tú te deleitas con Dios no andas preguntando que le puedo dar si esa mujer no tenía toalla para limpiar a Jesús usó su cabello hello quizás no tengo baquete pero yo tengo amen las panes de la panadería tengo Nescafe come on man we don't we not have there ain't no Starbucks but we got Nescafe baby we got Nescafe we got the cuernos right here you know come on you still gonna have a good time at my house voy a usar mi pelo voy a usar mis lágrimas te vas a sentir amado por los pocos que presento pero te vas a sentir amado no tenía mucho pero lo que tenía yo sentía eso yo sentí el amor que es importante que vayas a la iglesia oh it needs to be big needs to be professional has to be the orchestra has to sound professional you know I went there I just didn't feel that much love there and I said oh I think the love part is what's important I think you have to feel loved I think you should be in a place where you feel loved I think you should be with people that love you I think that's important so when Jesus said to the woman look she is a she is a she is lot but she loves a lot I have felt that love from her and this is why I forgive her because she gives everything and you the white white guy you are cold you didn't do nothing there are men who believe that they deserve the world and they don't even pay the price then they wonder why they're divorced I paid the bills I worked 40 hours I did my part you are cold I didn't feel it I didn't feel love I didn't feel received yes yo hago favor 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 los hijos que me aman bastante yo los pongo atención that's what Jesus wanted that's what you should want you want to be with people that delight in your presence no me das la iglesia gabacho yo no quiero una iglesia profesional I don't want it I don't I don't want a professional church I want a loving church I am with the loving church I would rather be with people that love me than professional cold people take your BMW Mercedes go somewhere else I want to hang with you I rather hang with loving people I don't care what you got I care who you are those who love more are forgiven more those who love more are forgiven the women who learn to delight themselves in God will be blessed las hombres que se prenden deleitarse en Dios van a ser bendecidos estoy explicando algo yo tengo 30 años en el evangelio y yo decía cuando la gente no tenía nada ellos daban todo para Dios no tenía marido no tenía esposa no tenía casa no tenía trabajo pero se deleitaron con Dios cuando se rey de mujeres cuando se rey de hombres cuando vamos a tener un vigilia porque estaban libres pero cuando comenzaron a agarrar cosas un marido una esposa un casa otro trabajo antes no lo tenía de repente se perdieron ya no se deleitaron en Dios pues las cosas fueron distracción y yo digo esta persona ya no viene como antes ya ni ponga atención como antes ya no me habla de sueños ya no me pregunta por consejo yo lo veo bien distraído ya no se deleita como antes las cosas lo distraio el corazón ya no se deleita y piensan que están super busy y yo digo padre que triste yo ya sé que va a perder bendición lo que estaban haciendo nunca debía de parar de ser porque a Dios le estaba agradando porque estaban deleitándose a Dios y él lo estaba mirando y él lo estaba bendiciendo yo te dije a ustedes antes de agarrar este primera tierra hacer no yo ya he tenido tres casas el diablo se me la va a pagar por lo menos voy a pagar cinco casas oh si por una tierra tierras casas yo voy a ser tan bendecido le voy a echar la cara del diablo yo no me distraio por cosas materiales yo digo gracias señor pero yo me deleito en ti gracias por mis cinco acres pero yo me deleito en ti gracias por mi moto pero yo me deleito en ti gracias por mi otra casa allá en Cancún pero yo me deleito en ti gracias por mi otra casa en Miami pero yo me deleito en ti gracias por mi otra casa en Ensenada pero yo me deleito en ti nunca me voy a distraer yo voy a ser como me Fibuset tierras casas y siervos pero yo en la mesa del rey es que nadie compara contigo señor tienes mucha riqueza si es cierto tienes mucha bendición oh si es cierto pero yo me disfruto estar en la mesa contigo me deleito estar contigo señor soy Mephibuset no me distraio yo conozco un millonario que su pastor es el profeta millonario millonario y cuando voy para allá con el pastor quien me recibe el millonario el millonario me recoge el millonario va al pastor y dice hey pastor que quieres que hago y tiene muchos negocios y la gente dice pues como posible y es diácono como es posible que el millonario que tiene muchos negocios corre para servir a su pastor y diga es que él no deja las cosas que los desvíe el corazón él no deja las cosas materiales que hace perder su corazón él todavía se deleita estar en la presencia de Dios nunca es suficiente bendecido yo veo mucha bendición que me viene yo veo y las cosas no me van a desviar mi corazón y le voy a echar la cara al diablo cada casa que me da mira diablo that's right this heart is not getting lost I'm still going to be in the mesa del rey yo nunca me voy a quitar de deleitarme contigo señor hay un hombre aquí que ha aprendido deleitarse cuesta mi carne a veces cuesta ya termina servicio pero ese es donde está la bendición en deleitarse ser útil para Dios ella fue útil ella usaba su pelo para ungir los pies de Jesús ella usaba sus lágrimas si todos ustedes dicen pastor yo no puedo ayudar a la iglesia mis hijos mi marido yo no tengo dinero yo no tengo carro el gato el perro Dios sabe porque no te puedo ayudar y no mentiroso usted no quiere usted no quiere diga la verdad porque si quería había dado lo que tienes ya con tu pelo con tus lágrimas ser útil es ser útil todos pueden ser útiles si quieran todos pueden ser útiles la única cosa que busca de Dios mira es el que quiere ser útil yo soy igual que el señor yo voy a mirar el que quiere deleitarse conmigo yo voy a mirar el que quiere ser útil Dios es igual pastor ya me voy gracias bye me voy la pizza no sé God forbid I should be útil Dios me prohíba de que yo deje de ser útil Dios prohíbe que no me quede tarde así era yo con mi mamá como me siento I feel bad yo me siento mal por eso yo era horrible hijo como pudieras hacer eso a tu propia madre ahora disfruto con su mamá le hago café que quieres le hago huevitos le hago tortillas yo he disfrutado más tiempo con este mamá que con mi mamá la verdad Dios es testigo y disfruto tiempo con ella me ha contado sus historias del rancho de su niñez no te sientes mal cuidado tu mamá no yo no me siento mal quiere su cafecito cubano quiere sus dos tortillas uno huevo ya tranquilo dígame historias mami yo voy a disfrutar contigo no disfruté mi mamá pero este mamá voy a disfrutar perdóname señor perdóname que yo no entendí que era disfrutar que no entendí ahí está la bendición cuando soy útil no digas que no puedas no digas que no quieres nomás da lo que tienes sea útil en tu manera que dice salmos 127 verso 1 y 2 más que todo verso 2 dice 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 si dios no herifica la casa en vano es a mi amado yo doy mientras que ella duerme a mi amado yo le doy a ella mientras que duerme quien es su amado el que se está deleitando en él a ese le voy a bendecir para mí es un deleite servirte señor para mí es un deleite estar con usted usted son mi familia para mí es un deleite ayudar en los meetings en todo lo que puedo Dios es testigo ha aprendido deleitarme en Dios mira que triste para ustedes que das tu atención a familia que te ignoraba cuando no tenía nada y ahora que tienes dinero te quieran solo te quieran por lo que tienes en vez de darle atención a Dios el que te quería cuando no tenía nada es que no puedo porque esta familia me quiere ahorita pero no te querían cuando no tenía nada yo tengo también gente que me anda llamando ya que tengo cinco acres ya me están llamando oh wow you got five acres oh wow yeah but you didn't call me when I didn't have anything I really don't care if you call me now hello si no me amas por quien soy porque te voy a amar hay gente que ama porque tenemos cosas no yo no yo quiero gente que me ama por quien soy eso es lo que quiere Dios Dios quiere que te deleites en él como demuestra que te deleites son útiles como sé que tú amas a Dios porque te deleites en ayudarle te deleites estar aquí te deleites hacer cosas para Dios así me demuestras que de veras amas a Dios y no hay otra manera por sus frutos los conoceréis brother you can talk bonito I see a lot of people with the Christian talk but they ain't got the Christian walk they talk like an eagle and they walk like a chicken yeah I'm talking to you si estoy hablando cada uno de ustedes hablan como águila caminan como gallina a mí no me importa como hablas a mí me importa como te portas te estoy explicando algo ore la bendición dice mi amado duerma y yo lo bendigo porque le bendigo porque ella deleita en estar conmigo el rey david se deleitaba estar con dios la gente que se deleita en dios se demuestra son útiles haga lo que puedan y dios los va a bendecir yo aprendí el secreto de pastor ahora sé porque te llega siempre te andas deleitando las cosas de dios estás ganando el ojo del padre y te está bendiciendo señor ayúdame a no ser egoísta cuando no me salen las cosas ayúdame a ser útil aquí ayúdame a deleitarme en ti ayúdame a ser útil yo quiero deleitarme con mis hermanos quiero deleitarme con mis amigos quiero deleitarme la iglesia quiero deleitarme con mi familia quiero deleitarme con mi mamá aprendido yo no solo llegar y cumplir más le vale deleitarse en dios la bendición viene al que se deleita en dios y esa persona yo le doy los deseos de su corazón ahora te voy a preguntar a ti veniste aquí en día para cumplir o veniste aquí para deleitarse en dios eres de los que aman porque los que aman mucho a ver dile conmigo yo voy a amar mucho yo voy a aprender a deleitarme dile conmigo yo no voy a correr no voy a ser distraído por cosas ni por trabajo voy a aprender a disfrutar mi familia voy a aprender a disfrutar mi tiempo con dios voy a aprender a deleitarme padre enséñame deleitarme porque yo sé el que ama mucho recibe padre hoy en este día el que se deleita en dios tu lo das los deseos del corazón y perdónalos por ser frío de corazón perdóname padre por no amar mi mamá como tenía perdóname por no disfrutarlo ayúdame a disfrutar mis hijos mi mujer mis hermanos en Cristo las siervos y siervas que tú envías ayúdame a disfrutar todo lo bueno que tú mandas a mi vida y no estoy enojado si me has ignorado perdóname por ser frío contigo yo quiero amigos que se disfrutan a mí que me hacen sentir amados que me hacen sentir invitados esos son los amigos para mí esos son los amigos para los que están aquí en el nombre de Jesús deleitase en él y que él te da los deseos de tu corazón no seas impaciente no corres por aquí por allá aprende a deleitarse dale un fuerte aplauso a Dios y dile vamos a deleitar son Dios vamos a deleitar Dios Dios te bendiga que tiene buen día amén oh parece que hay regalos que está dando sus y wait a second hay regalos hay regalos hay regalos thank you thank you felix thank you my brother ah van a dar regalos no se vayan van a dar regalos thank you pues deleítase platica con tu hermano con tu hermana amén van a pasar regalos no corres no corres thank you thank you thank you Gracias.